Bueno, en esta ocasión estamos aquí. Os presento ahora lo que es un Gameplay de aún sí, con el mapa light y con el Busman modificado por Costa Blanca Bus. Y bueno, pues os voy a dejar con un Gameplay. Está dedicado para todos los que trabajan cada día para mejorar nuestro simulador y dedicado también para todos aquellos personajes que no entienden que a lo demás les pueda gustar algo diferente. ¡Hallo! ¡Hallo! Unirtexen ¡Gracias! 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 Aquí esto se empieza a lavear pero es cuestión de que instalé un perfil para el NVIDIA Inspector y ahora no sé cómo quitarlo el juego sale de puta madre pero en el momento que se lavea en total, sí, estaba bien todo el rato lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.